Incrustado en el corazón de Asia Oriental se encuentra un país con una geografía tan vasta y variada que se dice que es imposible resumirla en pocas palabras. Desde las majestuosas montañas del Himalaya hasta los aparentemente interminables desiertos del norte, el terreno chino es una auténtica maravilla. Pero ¿y si te dijéramos que escondido entre sus montañas y ríos existe algo aún más increíble? Un megaproyecto tan inmenso que desafía cualquier creencia. Te presentamos la Presa de las Tres Gargantas, la mayor central hidroeléctrica del mundo. Pero el embalse de las Tres Gargantas no es solo un testimonio de la destreza de la ingeniería humana. También es un símbolo del inquebrantable compromiso de China con el progreso y la innovación. Construida por miles de millones de dólares y tardando años en completarse, la presa transformó el río Yangtze y sus alrededores. ¿Pero por qué emprendió China un proyecto semejante? Además, ¿cuál es el impacto de este monstruo en la población de todo el mundo, independientemente de dónde resida? Únetenos en este fascinante viaje en el que profundizaremos en el histórico proyecto chino que ha asombrado al mundo y dejado atónitos a los científicos estadounidenses. El río Yangtze en China es uno de los más grandes e impresionantes del mundo, con el acertado nombre de Río Largo por su increíble longitud de 6.367 kilómetros, lo que lo sitúa como el tercer río más largo del mundo. Con una cuenca de 1.808.500 kilómetros cuadrados, ocupa la quinta parte de la superficie total del país. Este torrente cuenta con más de 700 afluentes, entre ellos 49 con cuencas de más de 10.000 kilómetros cuadrados y 5 con más de 1.000 kilómetros cuadrados. Los ocho afluentes del Yangtze vierten un promedio de 50 kilómetros cúbicos de agua cada uno. Si bien el río Yangtze es una maravilla natural, las presas construidas por el hombre a lo largo de él son una hazaña fascinante. Entre ellas destaca la presa de las Tres Gargantas. ¿Pero te habías preguntado qué es una presa y cómo funciona? Imagínate una enorme barrera construida sobre ríos y arroyos, que controla el flujo de agua para servir a fines humanos como la hidroelectricidad y la irrigación. ¿Sabías que hay más de 55.000 presas en uso en todo el mundo? Y que Estados Unidos es el segundo país con más embalses, con 5.500. ¿Adivinas qué país encabeza la lista? China, con nada menos que 19.000 presas. Aunque los embalses se han utilizado durante siglos, el primero del que se tiene constancia fue el de Yagua, situado en la actual Jordania. Construida hacia el año 3000 a.C., en la antigua Mesopotamia, esta impresionante obra de ingeniería se adelantó arquitectónicamente a su tiempo. A diferencia de la mayoría de las presas antiguas, que eran estructuras sencillas hechas de mampostería y grava, la de Yagua estaba reforzada con un relleno de roca detrás del muro, aguas arriba, para protegerla de la ruptura de la presión del flujo hidráulico. Sin embargo, pasaron siglos antes de que los ingenieros lo notaran y reintrodujeran este diseño en la era moderna. ¿Te imaginas un viaje de un siglo para completar la presa más grande del mundo? Fue la visión de Sun Yat-sen, el primer presidente propiamente dicho de China, para controlar las inundaciones del río Yangtze y exhibir la nueva fuerza de la nación. El proyecto se planteó inicialmente en 1949, pero se abandonó debido a la guerra civil china. Finalmente, en 1994 comenzó la construcción de la presa de las Tres Gargantas. El colosal tamaño de la presa es alucinante, con una longitud de 7.661 pies y una altura de casi 600 pies. Solo el trabajo de concreto totalizó 26.43 millones de metros cúbicos, equivalente a 2.5 veces la del proyecto de la presa Getzuba. Durante la construcción, los trabajadores movieron 102.59 millones de metros cúbicos de piedra y tierra, vertieron 27.15 millones de metros cúbicos de cemento y levantaron 281.000 toneladas de estructuras metálicas. Esta gigantesca empresa contó con más de 250.000 trabajadores en su momento álgido. ¿Por qué China construyó finalmente la presa de las Tres Gargantas? El país construyó este embalse para lograr tres objetivos principales. Controlar las inundaciones, generar energía hidroeléctrica y mejorar la navegación por el río Yangtze. La presa se consideró una solución a las devastadoras inundaciones que se habían producido a lo largo del río en el pasado, causando pérdidas humanas y económicas. El proyecto pretendía aprovechar el caudal del río y evitar inundaciones aguas abajo, protegiendo así a millones de personas que viven en la región, así como importantes ciudades que se asientan junto al Yangtze, como Wuhan, Nanjing y Shanghai. Otro objetivo clave del proyecto era generar energía a partir del agua. Con una capacidad total instalada de 22.500 megavatios, la presa de las Tres Gargantas es la mayor central hidroeléctrica del mundo. La capacidad de generación de electricidad del proyecto equivale a la de 18 centrales nucleares, y se espera que genere unos 100 teravatios por hora de electricidad al año. Esto supone una importante fuente de energía limpia para China, que ha dependido en gran medida de los combustibles fósiles. Además de controlar las inundaciones y generar electricidad, la presa de las Tres Gargantas también mejora la navegación por el río Yangtze. Las compuertas y el embalse permiten a barcos de hasta 10.000 toneladas navegar directamente desde la desembocadura del río hasta la ciudad de Chongchi, lo que antes era imposible por su caudal y otros obstáculos. No obstante, la construcción de la presa de las Tres Gargantas no estuvo exenta de polémica. El proyecto tuvo un costo estimado de 37.000 millones de dólares y utilizó 463.000 toneladas métricas de acero y 27.2 millones de metros cúbicos de hormigón. La construcción de la presa desplazó a más de un millón de personas y provocó la pérdida de numerosos lugares culturales e históricos, generando preocupación por el impacto del proyecto en el medio ambiente y el bienestar social. A pesar de estos problemas, lleva en funcionamiento desde 2009 y sigue siendo una importante fuente de energía y protección para China. La construcción del embalse de las Tres Gargantas supuso la reubicación de más de 1.3 millones de personas, el equivalente a la población total de una bulliciosa ciudad estadounidense, y el país gastó la asombrosa cifra de 100.000 millones de yuanes solo en el esfuerzo de reubicación. Pero las inversiones del gobierno en la mejora de las infraestructuras locales y la construcción de grandes proyectos industriales empezaron a dar frutos casi de inmediato. La zona del embalse de las Tres Gargantas se transformó en una meca de la inversión extranjera, atrayendo a más de 470 empresas de fondos internacionales y sumando un total de 1.500 millones de dólares en fondos extranjeros. El proyecto también mejoró el récord de emisiones de China, reduciendo el consumo de carbón en unos 31.000 millones de toneladas anuales y evitando que millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero, dióxido de azufre, óxido nítrico y polvo, fueran liberadas a la atmósfera. Además, la presa multiplicó por 6 la capacidad de las barcazas del río Yangtze, ahorrando una increíble cantidad de tiempo y dinero en el transporte de mercancías, y creó una alternativa mucho más respetuosa con el medio ambiente que el transporte por camión. El impacto de la presa china de las Tres Gargantas se extiende más allá de las cercanías. Ha tenido un impacto global al retrasar la rotación de nuestro planeta. La construcción de la presa exigió mover una gran cantidad de agua, lo que provocó un desplazamiento de la masa de la Tierra. Con un embalse que contiene más de 9.4 millas cúbicas de agua, cubriendo más de 650 millas, el peso total de agua en la presa es de unos asombrosos 85 billones de libras. Una masa tan grande crea un momento de inercia que ralentiza la rotación de la Tierra. Un día en la Tierra, se alargó un promedio de 0.66 microsegundos, debido a que el agua del embalse se elevó a 1.500 metros sobre el nivel del mar. El río Yangtze era una ruta de transporte vital en China antes de la construcción de la presa. A lo largo de los seis años que duró la segunda fase, los constructores tuvieron que asegurarse de que el embalse no interrumpiera la fluida navegación por la obra. Para lograrlo, durante la segunda fase de la construcción hicieron un canal de desvío de aguas por el que los barcos podían rodear la presa. También se construyeron con puertas provisionales en la orilla norte del Yangtze. Los ingenieros observaron, eso sí, que en las épocas de mayor caudal, cuando el agua fluye a más de 25.000 metros cúbicos por segundo, los barcos enormes pueden tener dificultades para utilizar el canal. Los barcos más pequeños tienen un flujo máximo de 10.000 a 15.000 metros cúbicos por segundo. A pesar de ello, el canal de desvío garantiza la satisfacción de las necesidades de transporte de pasajeros y mercancías en el curso alto del río Yangtze. La monumental tarea de represar este poderoso río no fue una tarea fácil, ya que requirió la construcción de diferentes partes por etapas. En primer lugar, los ingenieros tuvieron que crear una ataguía en la orilla derecha y al mismo tiempo construir esclusas temporales y permanentes en la orilla izquierda. Una vez terminada la esclusa temporal, comenzó el segundo cierre del río y desmanteló la barrera de la orilla derecha. Esto permitió cortar la corriente principal del río para poder construir el aliviadero y el cuerpo izquierdo de la presa hidroeléctrica. Una vez terminadas estas partes cruciales, se retiró la ataguía de la corriente principal y se construyó una nueva en la orilla derecha. Una vez terminado el cuerpo derecho de la presa hidroeléctrica, se retiró la ataguía. La presa de las Tres Gargantas, uno de los mayores proyectos hidroeléctricos del mundo, no solo transformó la cuenca del río Yangtze, sino que también creó una importante atracción turística. La zona de las Tres Gargantas es famosa por sus impresionantes paisajes y su patrimonio cultural, y la finalización del proyecto del embalse aumentó a un mazo atractivo. La presa en sí es una impresionante obra de ingeniería, y los visitantes pueden realizar visitas guiadas para conocer mejor su construcción y funcionamiento. La zona que rodea la presa, incluidas las cercanas ciudades de Jichang y Shigui, desarrollaron una vibrante industria turística que ofrece una amplia gama de actividades, como cruceros fluviales, senderismo y visitas culturales. La zona escénica de las Tres Gargantas, con sus impresionantes paisajes naturales, templos antiguos y pueblos tradicionales, atrae cada año a millones de visitantes, tanto chinos como extranjeros. En conclusión, la presa de las Tres Gargantas es un notable proyecto de ingeniería que ha transformado el paisaje de la cuenca del río Yangtze y se ha convertido en una importante fuente de energía limpia para China. Ahora bien, la construcción y la explotación de la presa también ha generado controversia y debate, sobre todo en lo que respecta a su impacto medioambiental y las comunidades locales. A pesar de estos retos, la presa de las Tres Gargantas sigue siendo un símbolo de progreso económico y tecnológico de China, y ha atraído a millones de visitantes como popular destino turístico. Mientras seguimos lidiando con las complejas cuestiones que rodean a la energía hidroeléctrica y el desarrollo sostenible, la presa de las Tres Gargantas sigue siendo sin duda un tema de debate y reflexión en los próximos años. Dinos lo que piensas de la poderosa presa de las Tres Gargantas en la sección de comentarios.